Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forja Mecánica, el canal donde exploramos el mundo para entender cómo se fabrica todo lo que nos rodea. Hoy vamos a hablar de un producto que todos usamos a diario, pero que pocas veces nos detenemos a pensar cómo se hace, el papel higiénico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se transforma un árbol en ese rollo suave y blanco que tienes en el baño? Aunque parezca un producto simple, su fabricación es mucho más compleja e impresionante de lo que imaginas. Quédate hasta el final porque vamos a descubrir cada paso de este fascinante proceso. Antes de que existiera el papel higiénico, la humanidad tenía que ingeniárselas con lo que tenía a mano. Los romanos utilizaban una esponja atada a un palo, los vikingos preferían lana y la realeza europea se daba el lujo de usar algodón, encaje o incluso seda. ¿Te imaginas usar una mazorca de maíz para limpiarte? Pues eso era lo que se utilizaba en algunas zonas rurales de América. El papel higiénico tal como lo conocemos no llegó hasta 1879, cuando se empezó a vender en hojas precortadas en Estados Unidos. Pero no fue hasta 1890 cuando apareció el primer rollo, revolucionando para siempre la higiene personal. Hoy en día, la demanda de papel higiénico es gigantesca. Se fabrican más de 50 millones de rollos cada día en todo el mundo. Durante la pandemia, este producto se convirtió en el rey de los supermercados, con un aumento de ventas de más del 800% solo en Estados Unidos. Pero detrás de cada rollo hay una historia que pocos conocen. ¿Te imaginas cuántos árboles se necesitan para fabricar todo ese papel? La respuesta te sorprenderá. Todo empieza en los bosques, donde se eligen árboles de rápido crecimiento como pinos y eucaliptos. Pero, ¿te imaginas una máquina capaz de talar, pelar y apilar un árbol en cuestión de segundos? Eso es exactamente lo que hacen las gigantescas cosechadoras mecanizadas de 25 toneladas. Cada día, cientos de troncos llegan a las fábricas en camiones enormes. Allí, una apiladora gigante descarga la madera y la coloca en montones que podrían alcanzar la altura de un edificio. Antes de convertirse en papel, los troncos pasan por una máquina que les quita la corteza mediante fricción. Pero aquí no se tira nada. La corteza se quema para generar energía que alimenta la propia fábrica, haciendo que el proceso sea más sostenible. Después, los troncos se cortan en montones de astillas pequeñas, listas para convertirse en papel. Pero, ¿cuántos árboles se necesitan para fabricar una tonelada de papel higiénico? Aproximadamente 17 árboles. Sorprendente, ¿verdad? Las astillas se introducen en un digestor, un enorme cilindro que parece una olla a presión gigante. Aquí, se mezclan con agua y productos químicos a 170 grados centígrados, separando la lignina de las fibras de celulosa. La lignina es lo que da rigidez a la madera y la celulosa es la fibra que realmente se usa para hacer el papel. Una vez obtenida, la pulpa de celulosa se blanquea con productos como el peróxido de hidrógeno o el ozono, mucho menos contaminantes que el cloro, que antes se usaba y es mucho más dañino para el medio ambiente. ¿Sabías que este proceso puede durar varias horas? Es casi el tiempo que tarda en hacerse un buen cocido, pero a escala industrial. Al mismo tiempo, las fábricas de papel reciclado procesan toneladas de papel usado, desde revistas hasta periódicos o papel de oficina. Se elimina la tinta y otras impurezas para recuperar las fibras de celulosa, que pueden llegar a representar más de la mitad de la materia prima utilizada para fabricar papel nuevo. Este proceso no solo ayuda a reducir la tala de árboles, sino que da una nueva vida al papel usado. ¿Te imaginabas que una hoja de papel puede reciclarse entre 5 y 7 veces antes de que sus fibras se desgasten? La mezcla de fibras nuevas y recicladas se vierte sobre una malla metálica en movimiento, que deja escurrir el agua y forma una fina capa de fibras. Al principio, el material contiene casi un 99% de agua y solo un 1% de fibras. Poco a poco, la hoja pasa por una serie de rodillos y prensas que la comprimen y eliminan el agua sobrante. A continuación, el papel húmedo pasa por una serie de rodillos gigantes conocidos como prensas, donde se extrae más agua. En cada prensa, el papel es presionado con fuerza para extraer tanta agua como sea posible. La presión ayuda a que las fibras se compacten y aumenten en resistencia, acercando cada vez más el papel a su forma sólida. Después del prensado, el papel sigue teniendo un alto contenido de humedad, por eso se envía a una sección de secado que puede medir hasta 70 metros. En esta fase, el papel pasa a través de una serie de rodillos calientes a 110 grados que extraen la humedad restante. Esta etapa es clave, ya que aquí el papel se seca casi completamente y obtiene la textura deseada. Una vez que el papel está seco, ya tiene la apariencia de una hoja de papel, pero todavía puede estar rugoso y algo arrugado. Para obtener una superficie lisa y uniforme, el papel pasa por rodillos especiales que lo planchan, eliminando cualquier irregularidad. Este paso garantiza que el papel sea agradable al tacto y adecuado para escribir o imprimir. Este planchado también ayuda a obtener un grosor y una textura uniforme. Pero espera, porque aquí viene la parte más curiosa. ¿Cómo consiguen que el papel higiénico tenga esa textura suave y esponjosa que lo hace tan cómodo? Para hacer el papel más suave, las bobinas gigantes pasan por una máquina que aplica un proceso especial de rizado. Básicamente, el papel se estira y se creando pequeñas ondas en su superficie. Este proceso aumenta la flexibilidad y la suavidad del papel, haciendo que sea mucho más agradable al tacto. Si se va a fabricar papel de doble capa, se unen dos hojas con un adhesivo muy ligero antes de cortar los rollos en su tamaño final. Este adhesivo es casi invisible y apenas se nota al tocarlo. En esta máquina también se aplica micro embossing, pequeños relieves que le dan volumen y suavidad al papel, y se añaden patrones decorativos o adhesivos para que las capas no se despeguen. ¿Te habías fijado alguna vez en las perforaciones que tiene el papel higiénico? Pues se hacen con cuchillas especiales para facilitar que se pueda cortar con la mano. Finalmente, el papel se corta y se enrolla alrededor de tubos de cartón, formando los rollos individuales que todos conocemos. Cada rollo contiene aproximadamente 50 metros de papel enrollado alrededor y, como no, el cilindro de cartón también se fabrica con papel reciclado. Después de los cortes y el formato final, el papel ya está listo para su embalaje y distribución. En el caso de productos como el papel higiénico o las servilletas, los rollos se agrupan en paquetes y se envían a los almacenes para ser distribuidos a tiendas y supermercados. Las máquinas de empaquetado pueden producir miles de rollos por minuto. Una velocidad descomunal. Aunque la producción de papel consume grandes cantidades de agua y energía, la industria papelera ha avanzado mucho para reducir su impacto ambiental. El 92% de la madera utilizada proviene de plantaciones sostenibles, donde se replantan más árboles de los que se talan. Además, las fábricas reciclan hasta el 90% del agua utilizada en el proceso de fabricación y emplean energía renovable como biomasa y energía hidroeléctrica. Pero las innovaciones no se detienen aquí. Cada vez más empresas están empezando a fabricar papel higiénico a partir de fibras alternativas como cáñamo o bambú, que crecen mucho más rápido que los árboles y necesitan menos agua. El papel higiénico es uno de esos productos que damos por sentado, pero detrás de cada rollo hay un proceso impresionante que combina tecnología, sostenibilidad y mucha ingeniería. ¿Te imaginabas que un simple rollo de papel podía tener tanta historia y tecnología detrás? Pues la próxima vez que uses papel higiénico piensa en todo el proceso que hay detrás, desde la tala del árbol hasta el rollo que tienes en tus manos. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal!